¿Cómo me duele imaginar que estás en otros brazos? ¿Qué estarás haciendo? Un sentimiento tan fuerte Que no se compra ni se vende Porque eso es cuestión de tiempo Debiste decirme que no te importaba Debiste comprarme y no te costaba nada Debiste decirme que no te importaba Debiste comprarme y no te costaba nada ¿Cómo podré olvidar tu recuerdo quizá? Si te quedaste en mi alma y mi mente Será un camino sin final Una canción sin grimas Pero siempre rezaré por tu suerte Es tan difícil no verte A veces en mi soledad yo siento que tú estás presente Oh Hablando otro día fuerte En el que me enfrento a la realidad cruda de no tenerte Oh Oh Debiste decirme que no te importaba Debiste encontrarme y no te gustaba nada Debiste decirme que no te importaba Debiste encontrarme y no te gustaba nada ¿Cómo podré olvidar tu recuerdo quizá? Si te quedaste en mi alma y mi mente Rezaré un camino sin final, una canción sin rimas Pero siempre rezaré por tu suerte ¿Cómo podré olvidar tu recuerdo quizá? Si te quedaste en mi alma y mi mente Rezaré un camino sin final, una canción sin rimas Pero siempre rezaré por tu suerte El cuarto, el cuarto, el cuarto del carro Yo mientras te va, bro Lo que faltaba en el boom Dar que mi dueño papá Yeah No sabe ya como ve ¡Ay!